Hey que tal chicos, yo soy Percifer y vamos a reaccionar a Easy Fit de la Ghetto, la joya de esta era Suena bien, ¿eh? Y yo ya que me traña, mami en tu cama, ya que te toca ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, a ver ¿Sabes qué me gusta? Dice que es totalmente diferente a todos, a todos, a todos, a todos Ok, oye, escucha, él es muy de barras, muy de, 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 o sea, de buena letra De la Ghetto también, pero eso es un trap Aunque la Ghetto también es un rap, pero perdón, esto es un trap Ahora se habla de Blue Label y de un periñón Pero empezamos con el blister en el termidor Antes yendo a rapear con hambre en la boca Ahora para el mosca, no quieren comer la sopa Salgo con el nombre de mi marca, mi remera, mi campera Voy de Alfonso, sin aprieto, de los pies hasta la pera Caigo con diamantes del color de mi bandera Soy la joya de esta era Oh, que al araco le metió el ici, que al araco, que al araco Ah, no para mí para mí siento que hay gente como que no quiere aceptar el o sea como que dicen no de la hice no aceptan el nivel tan grande que tiene la verdad que a mí me parece que él debería estar súper archi más arriba miren y rompió un tras saludos para mi causa hacer que está ahí conectado con nosotros y siento que él está muy 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 arriba o sea el flow la todo todo miren a lo que se monta ahora y siento como que hay gente que lo quiere bajar pero sabes que me gusta el que él sigue le da le da le da le da le da y él demuestra y él no es que hable no es que diga hay mucha gente que no le demuestra con el talento de realidad entró y rompió también me saludaste ya te crees que me conocen la concha de tu madre hija puta viste rojo me saludaste ya te crees que me conocen la concha de tu madre hija puta viste rojo la concha de tu madre hija puta viste la concha y el de tu madre hija puta viste amor las gracias a ti un r por tamaño me piden que no pa'o se caigo pa' la salsa los flow están cero k sin usarse adentro del estudio como una cárcel acá no es offside para adelantarse partió de la Yeezy, partió le cayó la boca a todos a mí yo también, o sea, yo al comienzo dije bueno, es que es algo muy diferente, pero dije, oye, pero si de la Yeezy fueron los primeros en hacer trap en lo urbano o sea, le cayó la boca a todo el mundo, papi dímelo Yeezy dile que tú andas con de la Yeezy adentro del estudio como una cárcel dile que ando con la barba la barba de oro que se tiren Puerto Rico de Argentina Churigay, homie qué duro el tema qué buena, sabes que me gusta que hay flow hay barras, hay contenido qué duro, qué buen tema me encantó, rompió Yeezy también, es una cosa de locos y de la Yeezy qué tal juntísi durísi la persona que la persona